Hola a la gente soy Lucas y bienvenido a hacer un nuevo gameplay y estamos aquí en League of Legends Estoy bien, pero no porque yo gané jungla como siempre o casi siempre Morgana dice bueno voy y me dice déjale a smite por ende bueno yo me piqué a Lizandra El tema es que esta feca Ay dios mio Vamos con Lizandra que se la juego bastante Si 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 no es mi normal porque salio de la jungla Bueno ayer salí y como salió? Si ayer jugué con Tranket, una con Air y otra con el mundo No me acuerdo con que juego el mundo Oh el jungla feca Sean bien No se para que piquen Se han generado súbditos Vamos a ver un Pantheon sin Flash Un Yaco que va sin maestrías o no es nivel 30 Vamos a encontrar un Ryze Ok A ver ya vamos a jugar el Yaco que puede ser que no es nivel 30 Un poco lo viene porque no tiene la maestría clave Lo veo todo claro Vamos con Lizandra Un buen medio o Ryze para regresar Devolvere la grandeza a Ryze Un poco lo viene Aperto 2 Eso es que no tienesen Necesivamente Un impacto Nígale Ah, bueno El tema es que van a tener un Shaco Free jungla Eso es lo peor que puede haber Y eso que va a hacer, si lo sabe, va a saber Es una bestia esa cosa Ahora está medio peligroso, sabiendo que tienen un Shaco en el trabajo Ya pasó tu hora No habrá de cielo Vamos Un guard por aquí Por aquí yo veo a Shaco Bueno, vale Está bien el Bungle Planes entre los enemigos Ok, vale Ay, que no llego de los enemigos Bueno Mami, al Isandri te cuando tenemos de daño, 60? Policiatra 100 dragos en el... Joder macho, 1000 no flash Si, ahora te vas a las junglas, punto Y yo permanezco Las batallas van bien Nadie No Y otro ward aquí No tenemos vision de ahí Y bueno yo con uno de este lado No Luego hay que medir, gasto flash Esto es solo una batalla Esto es solo una batalla La guerra es larga No A ver No entiendo Fijate antes de los homones Que es la verdad macho Que es la verdad macho Se deja... Ahí el Smythe y ya vemos como una jungla Planes Planes Que a mi me da igual Pero... Y ni la sabio se recongle Para... Nasi no tiene ni a sin macho El mundo vio el poder verdadero No tiene ni la sabio No son Tres Y yo lo permanezco Ahora no utilizando también de ultimo, nos juramos que nos tiramos a nosotros. Marcar a dos raids. Todos se arrodillarán ante mí, en su momento. Ok, ok. Ok, ok. Ay, me muero. Esta trampa. No pueden combatir en frío. A ver, un conocido mío, llamado Revenant. Eh, me acuerdo de Morgana Jungler. Que es viable, que es viable. Porque tiene vampirismo de hecho. Lo cual, así que... Que? Tenga su hostil en la puerta. Las batallas van a ir. No, que haces eso. Que entonces... Ahora te voy a hacer panel. Un chico campeón también. Joder, macho. Esa es una partida de la guerra. Muy bien. Sí. Esa es un problema... Ah, hu. Pienso. Mira a quien habló de este diario. Ven enfrente y no le podes dar una habilidad. Lo veo todo claro. Es que la aquí nunca la saca. No habrá deshielo. El mundo olvidó el poder verdadero. No hay nada. 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 ¿Y el jungla donde anda? No hay nada. 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 Vamos a ver, ¿no? Bueno, 10-10, vamos, yo voy 2-4 Uff, 3-0, ya hay, madre A descanso Ha muerto Arbele Ha muerto un enemigo Eh Sucumpe Arroquillete No No habrá de cielo Voy a llevar una linea, si no me van a partir la cara. ¡Madre mía! Bueno, agarren el shock a nivel falto. ¡Nos vemos! ¿Dónde está el dolor? ¡Maldito! 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 ...hacen ser un enemigo. Tantos secretos enterrados en el hielo. ¡Porque el carnaval no me viense! El mundo olvidó el poder de Vendor Ok, vamos a ver, y ya han quedado más No jodas No jodas ¡No jodas! ¡Los vigilantes volverán! Esto es solo una batalla, la guerra está en la vida Bah, que hay un vaso Literalmente un vaso Devolveré la raza Vamos a ver lo que se hace por aquí El frío mitigará a Ayrton Esto es lo bueno que tiene a Alistandro que pega una jaca y con la cabeza El Shack El Shack Yo soy el Shack Tres piezo arriba con una correga Muda Es un toque Que no tenia cooldown ni eso porque si no esta muerta No pueden combatir el fuego No tenia ganas de probar Las batallas van y vienen Yo soy la pierna No se que quise inventar Madre mio lo que cayó Chaco? Madre mio Tiene unos Tiene unos Tienen unos Los No saca, va a 20 y pico menos, tampoco, no saca nada y ya Pero saca Tantos secretos enterrados en el hielo Me les crean un blanco fácil Eso es lo bueno que tiene esto Si el dragón, no es fuego, no vendría mal Las eras bajas, y yo permanezco No, 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 no Si no me voy a cambiar acá No murió él ¿Algo más? Esto es solo una batalla La guerra ya la hay No se posiciona ni nada Lo veo todo claro No habrá deshielo Me larga el camino La guerra ya ha sido destruida La guerra ya se congela con demasiada facilidad La guerra ya se congela con demasiada facilidad No hay una deshielo Si Volteja a la derecha Volteja a la derecha Si Volteja a la derecha Si 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 No hay una deshielo No hay una deshielo Eso es Lo ¿Estás jodido o no os jodidís? Ay dios No tenemos el soporte Sí, hace claro No, un Lush eso no lo entiendo Nadie nos recordará Las eras pasan Y yo permanezco Digo Aprivetelo, no me voy a atender así Plane centro de los Sucumbe El mundo olvidó El mundo olvidó Bien Acuérdate que no sabe ni cambiar Los vigilantes volverán Bien Bias El mundo olvidó 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 Ahora que la mierda Menta A ver que dice el pingo al este Tantos secretos enterrados en el hilo No puedes detener una balanza Tampoco 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 Joder Tampoco 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 ¿Por qué están muertos? Lo que dicen No hay que tirar Tampoco Las batallas van y vienen Yo soy eterna Ahora ganamos forma aquí en la mesa ¿Potemos un gara en 85 o un show de 85? Nunca descanso Soy hija del hielo Otro cadáver congelado Los vigilantes conteran Planes centro de los planes No pueden combatir el frío No pueden combatir el frío No pueden combatir el hielo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Atajá, legérve a gyanlemené. ¿Qué fue el parque? Me tiré mal el ultimo y me lo tiré a mi mismo. El mundo llegó. No hay minions. No puedes combatir el frío. Si no baila. Demarrache de lado. El frío. El frío. El frío. Los vigilantes volverán. Devolveré la grandeza a Fremdiard. Bueno, le damos un Dravan a Sathraer que nos gusta el Dravan. No, esperamos más daño. Ya no, esperamos. El mundo olvidó el poder verdadero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!